En el marco de la investigación por la muerte de dos personas privadas de su libertad dentro del Centro de Reinserción Social de Aguascalientes, el secretario de Seguridad Pública Estatal Manuel Alonso García ofreció detalles sobre los avances del caso. Según lo informado por la Fiscalía, las primeras indagatorias apuntan a que ambos decesos podrían tratarse de suicidios. Alonso García subrayó que hasta el momento no hay indicios de que los reclusos hayan sido víctimas de algún tipo de agresión o violencia por parte de otros internos o del personal del centro penitenciario. Las muertes ocurrieron en diferentes módulos durante la madrugada del pasado sábado 21 de septiembre y aunque resultaron coincidentes en tiempo, se siguieron todos los protocolos correspondientes, informó el secretario. De la misma manera mencionó que en las áreas donde se produjeron los hechos se encontraron cartas póstumas que podrían arrojar luz sobre los motivos que llevaron a los reclusos a tomar esa decisión. Además explicó que al menos en uno de los casos existían antecedentes médicos de intentos previos de suicidio fuera del centro penitenciario. Frente a las críticas de los familiares de los reclusos fallecidos, quienes se acusan al cerezo de no proporcionar atención adecuada en temas de salud mental, Alonso García aseguró que existe un programa permanente de atención por parte del área de trabajo social del centro, afirmando que el equipo se encuentra capacitado y en constante vigilancia de la salud emocional de los internos con el fin de prevenir este tipo de tragedias. Es que precisamente en relación al tema de las evidencias, el tema del hallazgo, el tema de lo que hasta el momento ha hecho la Fiscalía, donde todo indica que ha sido una autoprivación, que toda muerte es lamentable, pero que no tenemos hasta este momento nosotros sabemos que no tenemos algún indicio de que haya sido alguna persona victimizada o alguna otra situación, lamentablemente en diferentes módulos y coincide que es prácticamente una noche o una madrugada, pero pues inmediatamente se siguieron los protocolos, se avisó a la Fiscalía, además es la instancia que en el tema pericial, en el tema científico, pues determina esta situación, hasta el momento nosotros sabemos que no se ha encontrado alguna otra situación extraña, de las autoprivaciones, se tiene algunos antecedentes de salud de las personas, algunas cartas póstumas que también dejaron a estas personas, algunas propias declaraciones de compañeros de dormitorios o de módulos, entonces todo indica que... Con imágenes y edición de Betty Torres, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz. Gracias. 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 Gracias.